tipo de cambio peso dólar después de que en días pasados llegó a 19.90 y ahora está en 19.24, pero no ha reaccionado a la recuperación del petróleo que hoy ya está sobre 50 dólares por barril. Juan Francisco. Pues sí, buenas tardes Víctor, un saludo a ti y a todo tu auditorio. La vez anterior que estuvimos contigo veíamos inclusive al tipo de cambio en niveles cercanos a los 18 pesos. Comentábamos esa vez que el tipo de cambio se encontraba en su promedio simple de 200 días, algo que no había sucedido frecuentemente y que nos estaba obviamente dando la oportunidad de realizar posiciones largas en dólares y hacer coberturas cambiarias. En ese sentido, a partir de mediados de agosto hemos venido observando este repunte en el tipo de cambio, más o menos depreciaciones de un 11 por ciento desde esas fechas, en donde como bien comentas 19.93 los máximos históricos en el cambiario y posteriormente una recuperación luego de que se dio el debate en Estados Unidos entre Hillary y Trump y eso obviamente pues favoreció momentáneamente al peso dándole un alivio de corto plazo. En la parte técnica nosotros estamos considerando que los niveles actuales nuevamente representan una nueva oportunidad para posicionarse largos en dólares y hacer coberturas cambiarias y en ese sentido nuestra expectativa es que en caso de superar la resistencia de los 20 pesos veríamos un nivel objetivo entre 21 y 21.50. Aquí también me gustaría precisar que en la parte técnica su referencia de soporte más importante se encuentra en 18.80 en tanto el tipo de cambio se mantenga por arriba de 18.80 veríamos que las probabilidades favorecen al dólar entre 18.80 y 18.30 una zona o un rango de indecisión y para pensar en apreciaciones en el peso necesitaríamos rompimientos por debajo de 18.30. ¿Qué factores de riesgo ves en el mercado que podrían generar volatilidad en el tipo de cambio? Pues mira, como ya lo han comentado varios analistas, sigue tocándose mucho el tema de las elecciones en Estados Unidos, si bien también entiendo que ese será uno de los factores principales de riesgo, vemos algunas otras acontecimientos como podría ser el dólar índex. De hecho se ha hablado poco de la reciente apreciación que ha tenido el dólar índex y eso podría ser una presión adicional a la que ya sabemos y a la que ya se ha incorporado respecto al tema de las elecciones. Entonces yo te diría que además de ese deberíamos estar muy al pendiente de lo que hace el dólar índex. Por lo pronto el dólar índex tiene una resistencia muy importante en 97.50, después en 100 dólares y después veríamos un objetivo en la parte técnica entre 102.5 y 105 dólares. Con esto pues lo que quisiéramos también comentar es que si antes hemos visto presiones en el tipo de cambio, ahora con un factor de un dólar fortalecido por factores externos podría continuar afectando a nuestra moneda, es decir al peso. El resultado del debate del domingo va a ser lo más importante en el corto plazo, pero luego vendrá la elección del 8 de noviembre justo en un mes y después la reunión de la Reserva Federal en diciembre. Hay varios factores que hacen no confiarse sino mantener cautela. Sí, como bien comentas pues también tenemos esos otros eventos que eventualmente también tendrán un impacto en el tipo de cambio. Nuestra expectativa técnica es que una vez conocidos esos resultados pues sabremos la dirección del dólar índex, la dirección que podría continuar depreciando al peso y obviamente también el impacto que tendrá en los mercados accionarios. Entonces tenemos varias condicionantes o varios eventos que podrían estar afectando a los mercados en los próximos días y en las próximas semanas. Obviamente el de más corto plazo las elecciones en Estados Unidos y posteriormente la decisión de la FED de subir o no las tasas de referencia. Juan Francisco Caudillo, gracias por este enlace y esta participación. Te lo agradezco.